Quiero informarle a mis amigos de aquí de Tepic y todos los del Face que esta mañana nos despertamos con una noticia en la cual la policía tepicense detuvo a una señora que vende por vender elotes en la zona peatonal la esposaron y la llevaron a los separos con lujo de violencia como si fuera una criminal con estos tiempos en los que en especial en Nayarit no hay ni que tragar nuestras autoridades lo más seguro es que se chingaron los elotes y le mandaron un buen puño al presidente municipal Polo Hernández, panista y este güey anda diciendo que Tepic es la capital del cambio señor presidente municipal Tepic es la capital de los muertos de hambre así como usted, baquetón y sinvergüenza usted vale pura chingada vea lo que hacen los gorilas con una pobre mujer que solamente quiere ganarse unos pesos qué poca madre se preocupa por la limpieza de la capital usted presume que está haciendo obras para eso lo pusimos güey para que no sean de dando baños de pureza de que usted está haciendo no lo está haciendo con su bolsa pendejo lo está haciendo con el dinero de nosotros le dedico esto a usted y sépase sepa que pronto todos los ciudadanos vamos a tomar la ley en nuestras manos porque ustedes valen pura chingada dejen libertad a esa señora e indemnísela mínimo 20 mil pesos ¿sabe de dónde los agarre? del sueldo de los pendejos que tiene como policías soy Carlos Becerra Mesa y si quiere donde quiera me puede encontrar como que tú que yo que estoy yo yo y yo